Música Por allá abajo, ahí están disparando Ahí la policía, son ellos, están para allá El otro... Los otros no van para los comens, no dicen eso Se muerde un... Ahí no es un cg para allá Ya, un chiquito, un chiquito Ahí está por ahí, en el pie, ¿verdad? No, ahí no se puede salir para... Por ahí no sale papá, ¿viste? Vemos todo ahí Vamos a... Vamos a poner una pieza, ¿no los? Un bebecito, ven acá A ver... No hay nada, no hay nada En unidad, en unidad, en unidad El bebé, el bebé Vemos todo Es un bebecito Vemos, vengo para allá ¡Vemos de allá! ¡Vamos, vengo, vengo! ¡Vamos, vengo! ¡Ese es el bebé! ¡Es el bebé! ¡Ese es el bebé! ¡¿De quién del cuerpo? ¡De nosotros! ¡Está aquí papá! ¡Venga! ¡Jamás todos los demás maraltheos! ¡Deme a uno, amigo, con tu vela! ¡Vamos, vamos, vamos! Eddie, eso está século... se la van a ir, no la agarran. ¡Mata los coños! ¡Dale tiro, caMP! Eddie, venga! ¡Mata muchachos! ¡Ven pa acá! ¡ Memory, mía! Dale un tiro, que venga a la puta. No bravo él. Esto gravo él. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!